Un saludo muy especial y da mucha alegría ver este salón abarrotado de todas las personas que hacen posible este muy importante momento en nuestro país. Saludar muy especialmente a los diferentes presidentes de los gremios que hacen parte esencial de este sector. La interlocución, el apoyo, la crítica, las sugerencias han sido siempre vitales para construir colectivamente. El 76% de los colombianos dicen que consideran que el internet definitivamente ha mejorado su vida. Esa es una cifra importante y es una cifra que básicamente nos lleva como gobierno nacional a decirle a todos quienes están en este escenario básicamente gracias. Y gracias porque lo que se ha logrado ha sido por el esfuerzo que cada uno de los empresarios, que cada una de las empresas, que cada uno de los emprendimientos ha podido aportarle a este país. Por eso hoy los aplausos no deben ser para nadie distinto que para ustedes y les pido el favor que entre todos nos lo demos en este momento. Y por esa razón, ese tipo de determinaciones y decisiones son las que nos permiten señalar que nuestro país no solamente tiene la capacidad de algo tan importante como contar con las bases en estos momentos para consolidar la economía digital orientada al empleo, por supuesto a la competitividad y a la innovación.